Dices que estás cansada y que no puedes continuar Que te está acabando esta maldita soledad Que ya no aguantas otro día más Dices que ya tu vida no funciona lo normal Que se acabaron tus ganas de amar Que te vas a buscar la felicidad ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Que ya no sentimos el mismo calor Porque se acabaron nuestras ganas de amar ¿Qué pasó? ¿Qué le ha pasado a nuestro corazón? Que ya no escucho ni siento su voz Porque ese amor se nos volvió rencor Dices que ya tu vida no funciona lo normal Que se acabaron tus ganas de amar Que te vas a buscar la felicidad ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Que ya no sentimos el mismo calor Porque se acabaron nuestras ganas de amar ¿Qué pasó? ¿Qué le ha pasado a nuestro corazón? Que ya no escucho ni siento su voz Porque ese amor se nos volvió rencor